¿Qué sucede con ustedes? ¿Qué sucede contigo Goten? Esa es la verdadera pregunta aquí. No los entiendo. ¿Se dan cuenta de que ella fue la responsable de matar a un sapuro inocente, cierto? Estamos al tanto de esa gran verdad. Pero no podemos permitir que sus acciones te contaminen el alma. Si la matas serás exactamente igual a ella. Lo hacen sonar como si yo fuera la peor escoria de la humanidad. Tú cierra la boca. No estás en posición de hablar. ¿No te das cuenta de que tratamos de evitar que este chico enfurecido reduzca tu cuerpo a la más pura nada? Pues no les pedí que me dieran una mano en ningún momento. Chara se pone en posición de combate. Además me gustaría que lo intentara. Ven aquí pequeño insecto de cabellos amarillos. Perdónenme. Pero esto no es algo que pueda ser evitado. Goten se mueve a gran velocidad situándose justo enfrente de Chara. Es demasiado rápido. Goten le estampa un golpe que la manda a volar muy lejos. Silencio. El solo escuchar tu voz es suficiente para producirme náuseas. El Saiyajin la sigue volando a toda velocidad. Esto se nos salió totalmente de las manos. Es obvio que no podemos hacer nada para detener esto. Sans toma a Frisk del brazo. Pero al menos podemos ver cómo terminará la masacre. Este usa su teletransportación. Eres una basura insignificante. Pero eres de lo más resistente según parece. Esto es doloroso. Pero se siente genial. Eres una maldita loca. Goten le arroja una ráfaga de energía al rostro. Esto quema. 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 Sans y Frisk habían llegado al lugar. ¿Qué hacemos? Sans coloca dos sillas cerca del sitio en donde se llevaba a cabo la pelea. Sentarnos a ver como el chico descarga toda su ira en esa pequeña psicópata. Aunque estoy en contra de la violencia. Dudo que debamos meternos en un combate de esta magnitud. Podríamos salir gravemente heridos si nos involucramos más de lo que deberíamos. Sans dice esto mientras disfruta de un perrito caliente con una buena bebida. A veces me sorprende el hecho de que te tomes con tanta tranquilidad una situación tan seria. Pero supongo que tienes razón. Frisk se sienta a acompañarlo. Me duele. Esto duele demasiado. El cuerpo de Chara convulsiona. No quiero volver a verte. Goten le arroja montones de ráfagas de energía. Desaparece. No deseo ver tu relleno rostro nunca más. Goten toma el cuerpo carbonizado y sin vida de Chara con una sola mano. Este vuela en dirección al cielo. Espera. Estamos bajo tierra, no hay forma de que puedas. Goten había podido atravesar la barrera que separaba ambos mundos con mucha facilidad. Tengo miedo. ¿Ese chico no será de casualidad un auténtico monstruo? Te odio. El sentimiento es mutuo. Goten la arroja al espacio con todas sus fuerzas. Es hora de terminar con esto. Ja. Me. Ja. Me. Ja. El ataque de Goten hace que lo que quedaba del cuerpo de Chara se dirija directo hacia el sol. Me siento más aliviado. Goten regresa a su estado normal. Creo que me pase un poco. Pero ella realmente se lo merecía. ¿Qué? Tiene un poder abrumador. ¿Qué clase de ser puede ser capaz de tanto? Ni idea. Pero ahora sabemos que no nos conviene el hacerlo enojar. ¿Hablaban de mí? Se me puso la piel de gallina. O al menos así sería si tuviera piel. Pues para mí no es gracioso. Casi se me sale el corazón por la boca. Lamento lo de hace un rato. Pero cuando estallo en ira no puedo darle prioridad a mi cordura. Es como si me volviese un animal salvaje sediento de sangre. No es necesario que te disculpes, ¿está bien? Sabemos que en ese momento no eras capaz de controlarte. Por esa razón te dejamos hacer con ese demonio lo que tú quisieras. Espero que ahora estés más calmado. Desde luego que sí. Genial. Porque es momento de festejar. Sans toma a Goten del brazo. ¿Qué es lo que vamos a festejar? No tengo idea. Pero tengo ganas de festejar con unas buenas hamburguesas. Sans usa su teletransporte. Yo estoy pintada. Sans aparece frente a Frisco. Lo siento. Me olvide de ti, jaja. Este la toma con su otra mano para después teletransportarse. ¿Estaría bien pedir más comida? Te has comido 15 kilos de carne asada tú solo. Déjalo vivir la vida. Es un chico joven al igual que tú. Necesita de los nutrientes esenciales para crecer sano y fuerte. ¿Entonces? Puedes comerte 32 kilos más si es que lo deseas. Grillby ya escuchaste. Una orden de 32 kilos de carne para comer aquí. Y una limonada. Y una merengada de fresa. Y un indicio de que algún día me vas a pagar por todo lo que me debes. Te pagaré un día de estos. Sabes que puedes confiar en mí. Sans dice esto cruzando sus dedos. Tienes suerte de que al ser tú no puedo negarte nada. Este se dirige a la cocina a cumplir con el pedido. No lo había notado antes. Pero parece que en reconstruidos te va desde cero. Me sorprende ya que lo destruí hace nada. Grillby trabaja rápido. Y también tuvo que pedir un préstamo muy grande al banco para poder pagar la reconstrucción. Por cierto aquí está su pedido. Grillby lo deja en la mesa para luego irse. Sans ya págale. El pobre da un poco de pena. Esta disfruta de su bebida. Que delicia. Goten come como una bestia salvaje. Eso será el día que me gane la lotería. En fin los dejo. Después de todo quede en ver una maratón de películas con mi hermano. Sans se levanta silenciosamente de su silla para dirigirse a la salida. ¿A dónde crees que vas? Grillby dice esto mientras en su mano sostiene una bola de fuego. ¿A casa? Sans lo mira desafiante. Genial. Es un almuerzo con espectáculo incluido. Grillby arroja la bola de fuego en dirección al esqueleto. Esto no pinta bien. Sans la esquiva. La bola impacta contra una de las paredes del local. Tienes 5 segundos para empezar a correr. 5. ¿No podemos conversarlo tranquilos? 4. Juro que te pagaré solo dame tiempo. 3. Es mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Sans empieza a correr. 2, 1, 0. Grillby empieza a perseguirlo. ¿Sans estará bien? Desde luego que sí. Dudo que Grillby pueda tocarlo. Además de eso ellos dos se llevan demasiado bien. Ve esto como una pelea amistosa entre amigos. Espero que estés en lo cierto. Goten disfruta de su comida. Sé que no es necesaria la pregunta. ¿Pero estás bien? Desde luego que lo estoy. Ese idiota me causó un gran daño. Pero de todos modos pude salvarme debido a mi archivo de guardado. Según tus palabras atraveso la barrera para luego mandarte directo hacia el sol. Lo hizo. Lo peor de todo es que lo hizo sin sudar. ¿Es un demonio acaso? La verdad no me interesa. Ese pequeño tonto tiene gran similitud conmigo. Por lo que lo quiero de mi lado. Dirás de nuestro lado. Lo que digas. Fin de la parte 7.